Dime qué pasó con nuestro amor, que terminó tan de repente Así de fácil te vas, así de fácil me dejas Y ahora ni él ni yo, estamos en tu corazón Despecho y dolor, es lo que siento yo Y si me duele el haberte perdido, y si me duele tu maldito olvido Yo soy bueno, a la buena Cauca no soy, aquí en el Cauca, donde sea Como si nada te fuiste tú, como si nada regresas hoy Con mis traguitos yo lo tengo todito Hagan su apuesta señores, la pelea va a comenzar Me paro en la raya, aquí donde sea La vi partir, la vi sufrir Porque él es mi llavería, es mi amigo, mi patrón Corazón, corazón de minero, tuviste el amor de mi vida Hoy a mi madre yo quiero cantarle Yo soy así porque la vida así me ha hecho Porque la vida es una sola No, 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 no No, 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 no No, no, no